La presentación es una presentación invitada del grupo de trabajo anti-abuso. La presentación va a ser hecha por Rich Compton, que participa virtualmente. Él es ingeniero en seguridad de la red en Charter Communications. Creo que lo tenemos por Zoom, ¿no? Hola, Rich. Bienvenido. Es todo tuyo. ¿Me escucha? Hola. So I need to share my screen here. Thank you. I'm getting a... I suppose disabled this screen share. Compartirla, si lo pueden habilitar. Ya te dimos la capacidad para poder compartir tu pantalla. No. A ver si, por favor, me permiten compartir mis propias diapositivas. Bueno, gracias. Sí. Ok. Yo soy Rich Compton. Soy ingeniero de redes. Para Chartered Communications. Y además, soy presidente del grupo de intereses especiales del grupo MOC DDoS de Intereses Especiales. Tengo una presentación aquí, en la cual trataremos distintos temas, tres tipos de ataques de dos. En realidad, hay tres tipos de ataques de dos. Tenemos los que son en la capa de aplicaciones, donde el atacante sobrecarga una aplicación, como que inunda el tráfico de GERD, y también están los de State Exhaustion, donde el atacante inunda un dispositivo sin flood. Es un ejemplo de este tipo de ataques. Y luego tenemos los ataques volumétricos. Y es a estos que me voy a estar refiriendo. Y es ahí donde el ataque está abrumando la red, está sobrecargando la red. Y es donde el atacante genera 100 gigabits de UDP e inunda el tráfico. Y las flechas que vemos aquí a la derecha es que los ataques en la capa de aplicaciones generan menos tráfico en la red y van más bien a la parte inferior del volumétrico. Y entonces es muy fácil lanzar estos y resulta más difícil para que la capa de aplicación. Y hay dos tipos de ataques de dos volumétricos. Están los que se generan directamente a la víctima, donde se inunda a partir de un botnet. Y el otro tipo de ataque al cual me estaré concentrando es el ataque en el tráfico que viene de la IP fuente de spoof hacia la víctima. Y un ataque muy típico de este ataque es el que se llama NTP Moonless Blood. Así que, ¿qué es la amplificación de DOS? Es aquí donde el atacante hace spoofing de la IP fuente de la víctima e invita el paquete de solicitación a numerosos destinos en la Internet, donde tienen servicios abiertos que amplifican el tráfico de ataque. Y estos servicios abiertos, a su vez, envían una respuesta. Entonces, los tipos más comunes de ataques de amplificación UDP que nosotros vemos, en primer lugar, el más común es el de DNS. Y es aquí donde el atacante normalmente está haciendo un texto, una consulta con TXT o una consulta ENI. Y en el puerto 53 de UDP, NTP es el segundo más común. En este caso, tenemos un comando MonList que devuelve, creo que son los últimos 200 IPs que se conectaron a ese servidor NTP. Y cada paquete tiene seis direcciones IP. Entonces, luego también se puede hacer una consulta de versión. Y muchos de los servidores en Internet, en MonList es tal vez el más común, pero hay millones de dispositivos que son sensibles, vulnerables a este tipo de ataques de amplificación. Luego tenemos el WS Discovery en el puerto UDP 3702, el DAP en el puerto 389 de UDP. Y luego tenemos Apple Remote Desktop o Apple Remote Management, que creo que es algo que también se llama ARM. Y ese se encuentra en el puerto UDP 3283. También vemos muchos casos de MDNS, multicast DNS. Y este debería ser solo una red local. Pero existen muchos dispositivos vulnerables que también responderán no al tráfico multicast, pero también responden a este tipo. Y también tenemos UPQG, es el puerto UDP 1001. Es uno que es bastante común. Luego tenemos PLEX. Los servidores de medios PLEX son los que están en UDP, el puerto 32414, que esto resulta bastante común. Asimismo, tenemos la amplificación de TCP. Hemos visto un aumento importante en la amplificación de TCP en este tipo de ataques en los últimos 30 años, más o menos. De manera que tenemos amplificación sin ACK. Luego amplificador es PUSH. Y los datos se envían antes de que termine el handshake de tres vías. Y los banners FTP también son los que van a amplificar el tráfico. Y luego también tenemos amplificación del visage. Así que en este tipo de ataques, digamos, si un atacante está haciendo spoofing en un SIN, el servidor tiene que devolver el SIN ACK a la víctima. Pero si no hay un ACK, si no se envía un ACK, generalmente algunos de estos servidores, en vez de solo enviar dos o tres SIN ACK, van a enviar tal vez 50 o 100 SIN ACK. Y lo mismo pasa con los resacs y es donde empieza a tallar el factor de amplificación. A medida que uno aprende de esto, este factor de amplificación lo descubrió un profesor de una universidad alemana, Christian Rousseau, y su trabajo está allí. Se llama Hell of a Handshake. En ese trabajo, este profesor alemán da detalles de la cantidad de dispositivos que hay por allí, que es el factor de amplificación de todo esto. Y desgraciadamente, los atacantes en este momento están utilizando esto como un método de amplificación de los ataques. Luego, tenemos un nuevo tipo de ataque que hemos visto en el correr del último año, año y medio. Se trata de la amplificación Middlebox TCP. He oído gente que dice que en vez de llamarse TCP Middlebox, se debería llamar HTTP Middlebox Amplification. En este ataque, hay como una caja intermedia. Aquí lo tienen. En este esquema, este es un trabajo. Los investigadores descubrieron esta vulnerabilidad, de manera que el atacante está haciendo lo mismo. Está viendo la IP de la víctima y está enviando el tráfico a un servidor, pero no es el servidor el que hace la amplificación, sino que es una caja en el medio, que es como un intermediario. Y esto puede ser un firewall, puede ser un IDS o algo así. El gran firewall de China, el cortafuego de China, es vulnerable a esto. Y estas son, aquí se buscan cosas específicas en el paquete, en este ejemplo de aquí. Y lo vamos a ver, vamos a ver que el atacante lo que está haciendo es poner un HTTP GET en algunas páginas de pornografía. Y esa caja intermedia se supone que bloquee ese tráfico. Pero lo que realmente debería estar haciendo esa caja intermediaria es estar buscando... Se empieza a rechazar los paquetes, de manera que muchas veces los atacantes están enviando un TCP SYN con este payload. Y la caja intermedia entonces responde con un mensaje que dice que está bloqueado y que no puede entrar en esa página. Y en general es allí donde empieza a funcionar el factor de amplificación. Y en vez de volver al atacante como está haciendo spoofing, el tráfico de ataque le va a la víctima. Entonces, una manera en que se puede solucionar esto es buscando el handshake inicial, de manera que esto se puede utilizar. Esto se comenzó a utilizar como un arma de ataque hace relativamente poco tiempo. Y allí tienen ustedes el link a el trabajo que dice qué es el factor de amplificación, cuáles son los dispositivos, etc. Entonces, ¿por qué estos ataques son un problema tan grande? Entonces, estos clientes que tienen un amplificador abierto, un servidor abierto, lo que sea, van a tener velocidad de internet lento. Cuando llaman atención a clientes, se quejan de que la internet les funciona despacio, y se quejan, le dicen, ustedes son un ISP malo, me están dando malos servicios. Y probablemente la gente del ISP se trata de arreglar el problema, incluso pueden llegar a enviar un técnico a la casa del cliente. O sea que estos ataques también están consumiendo ancho de banda, corrientes arriba, y en general el ancho de banda de corrientes arriba es más bajo que el de corrientes abajo. De manera que eso provoca problemas y puede afectar a otros clientes que están en ese mismo flujo de comunicaciones. También hay otros ISP, entonces esta amplificación del tráfico va a también perjudicar a los otros, y esos ISP van a empezar a quejarse, generan quejas. Y también la víctima recibe todo ese tráfico y lo sacan de funcionamiento, y la infraestructura de la red se puede ver afectada, y los otros clientes en esa red también se pueden ver afectados igualmente. Entonces, yo he oído esta pregunta, podríamos simplemente hacer que la gente arregle todos sus dispositivos, pero desgraciadamente eso es una tarea muy difícil. Entonces, número uno, uno nunca puede lograr que todo el mundo arregle todos sus dispositivos. Habitualmente lo que pasa es que habitualmente haya un 60 o 70 por ciento, si uno se pone en contacto con ellos, hay gente que hace algo para arreglarlo, y otros no hacen nada. Otro tema es que aún si nosotros arreglaramos el 99 por ciento de estos servidores abiertos en la Internet, aún así ese 1 por ciento alcanza como para seguir creando ataques de DOS. Damián Mencher de Google hizo una presentación en Nanoc y allí tienen el link a esa presentación y él planteaba eso, que tratar de concentrarse en encarar todos los servidores vulnerables es una locura, es imposible, nunca lo lograríamos. Y Damián también destaca que hay dispositivos que se están agregando a la red todos los días, continuamente. Pero algo que sí podemos hacer es buscar la solicitud de amplificación. Este tráfico se le hace spoofing. Eso quiere decir que el atacante ha logrado enviar paquetes con la IP fuente de origen, que no es la verdadera IP de origen. Está utilizando la IP de la víctima. De manera que aquí hay algunas características de tráfico que de este tráfico de amplificación de DOS que yo he visto. Si ustedes quieren buscar este tráfico en su red, probablemente la manera más fácil de buscarlo es buscar tráfico del puerto de origen 80 o 443 y los puertos de destino y que es un amplificador. Imagínense entonces que lo que viene de puerto 80 o 443 es inválido y si es 80 o 443 definitivamente se trata de un tráfico malo. Esa es una manera fácil de identificarlo. Realmente no debería haber falsos positivos porque esto es tráfico inválido. Este es un filtro de pick up que puede ir a White Shark o TCP y también puede crear una lista de acceso para login para buscar este tráfico. Aquí les muestra el puerto fuente de origen 80 o 443 y los protocolos que están por debajo de 1023 que se utilizan para la amplificación. Hay una organización que se llama Shadow Server como el servidor sombra. Se trata de una organización sin fines de lucro que hace barridos en la internet buscando estos servidores vulnerables. Y ellos dan un informe, hacen un informe gratis, diario para todos los que trabajan en las ISP. Básicamente, si ustedes están controlando un sistema autónomo, entonces pueden recibir este informe gratis. Antes mandaban correos electrónicos. Yo creo que ahora solamente les puede dar el informe a través de su API. Tienen una página de GitHub de donde pueden descargar código para obtener los datos de su API. También yo tengo código en mi página de GitHub. Y ahora ellos enumeran el factor de amplificación. O sea que ustedes potencialmente lo pueden sacar y viendo el factor de amplificación del host y tratar de solucionar eso. También tienen un tablero, un dashboard en este link, dashboard.shadowserver.org, donde pueden tener una visión gráfica muy bonita mostrando dónde están los peores defensores para los diferentes tipos de servicios vulnerables. Hay otro proyecto en el que he trabajado con Cable Labs. Se trata de una organización que elabora las normas para la industria del cable. Y ellos tienen un cliente que toma la lista de las direcciones de IP atacantes de las soluciones de DOS. Y luego esa información se sube, se carga en una base de datos centralizada y los grupos que detectan abuso pueden detectar cuáles son las IP de origen de la red que estaban generando ese ataque. De manera que los grupos de abuso de charter elabora esta lista a diario y utiliza eso para ponerse en contacto con los clientes para tratar de ver cuáles son los clientes que han estado generando mucho tráfico porque están infectados. O sea, bueno, hay una presentación en MAUG y allí tienen el enlace para esa presentación de MAUG, pero tienen que ser socios de MAUG para poderlo bajar. Entonces, otro aspecto de este tráfico de amplificación de DOS es que normalmente hay una IP de origen y esa es la víctima que está enviando tráfico a la red de ustedes. Si ustedes miran este ejemplo, ven que es toda la misma IP de origen y luego todos los de destino, todos tienen todos los mismos de destino y eso es una manera muy clara de mostrar que es tráfico, es spoofing que está circulando por su red. Entonces, yo desarrollé una solución de código abierto, la llamo Telltale, está en mi página de GitHub. Este es el link y utiliza la pila ELK, quiere decir Elasticsearch, Logstash, Kibana y Firebit. Y yo utilizo la información, el info sharing y shadow server para detectar eso y todo lo que parece amplificación de tráfico lo elimino y solamente almaceno la amplificación de DOS en la base de datos. Entonces, como se trata de un net flow, tiene una interfaz, tiene información de los insumos y en esa información de insumos se traduce a un número de sistema autónomo, una SN. Y entonces, yo pude identificar quién es el peer que me está mandando este tráfico de spoofing. ¿Qué más hace? También extrae los falsos positivos de los escáneres conocidamente como buenos, shadow server, arbor, cyber green, etcétera. O sea que ese tráfico se saca por falsos positivos. Entonces, la arquitectura de la herramienta de Telltale, yo uso Filebit para inyectar el flujo en la red. Eso va a Logstash que está filtrando, buscando el tráfico de solicitud de amplificación y los filtros se actualizan diariamente utilizando scripts de Python para recuperar el shadow server, las descripciones de interfaz. Y luego esto pasa por Logstash, los datos se pasan a la base de datos Elastic, y luego Kibana se utiliza como el frontend para recuperar esta información. Veamos entonces, creo que voy a poder compartir esto. Aquí está en vivo. Sí, bueno, entonces aquí lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos esta columna aquí, NetFlow Open UDP, y nos indica si Shadow Server logró identificar este destino en particular como que tenga un amplificador abierto. Este cliente aquí sí tiene un servidor DNS abierto, de manera que parece un caso de amplificación. Y aquí esta columna dice que el proyecto de D2 Info Sharing identificó este IP de destino como de un atacante. Entonces, en esta columna aquí tenemos el shadow server, el shadow server dice que es DNS abierto, Open DNS, y el this dice que es un caso de abuso. Así que es a través de tráfico de amplificación. Y luego, además, tenemos la interfaz de input que se pasó aquí a esta AS y también a Aurelion. De manera que aquí puedo ver cuáles peers o cuáles que están haciendo tránsito envían este tráfico tipo spoofing. Luego, tengo esta otra tabla aquí. Voy a tratar de ampliar la imagen. Voy a seleccionar los principales cinco. Aquí, entonces, podemos ver los principales cinco peers que me están enviando este tráfico con spoofing. Entonces, este aquí, GTT, son los que están enviando demasiado tráfico spoofing. Así que estamos tratando de hablar con ellos sobre este tema. De manera que esta herramienta es de código abierto. Y si alguien tiene interés en utilizarla, lo único que tienen que hacer es exportar NetFlow de sus routers. Y luego, utilizan esta herramienta. Estuve mirando el tráfico de ataques. Y parece que la mayoría del tráfico de ataques es específico. Son determinados tamaños de paquetes, tamaños específicos. Y quedan con poco tiempo, pero así que rápidamente voy a mostrarles lo siguiente. NTP, casi todo el tráfico es de 36 bytes. Sería posible, entonces, filtrar simplemente este tipo de amplificación del tráfico. Aquí les muestro si es posible filtrarlo o si es tráfico válido. En este caso, no lo filtren. Pero este, estos paquetes de WSD, son de 31 bytes, así que se pueden filtrar. Luego, el Apple Remote Desktop es casi todo de 32 o 33 bytes. Y tal vez se puedan limitar ese tráfico. El EDAP, casi nunca se utiliza. MDNS, no vimos falsos positivos en este caso, así que es bueno bloquearlo totalmente. Ubiquity es casi todo de 32 bytes, pero luego tenemos los de 29 bytes y potencialmente podrían filtrar estos paquetes. O este 32, 414, lo pueden hacer en el borde del peering. Y luego, ese NMP, hay algunos falsos positivos en este caso, así que recomiendo no filtrarlo. Y el Port Mapper, tal vez quieran limitar la tasa. En este caso, el rate, en el caso del TCP Middlebox, creo que en este caso no pueden poner un límite a la tasa, pero casi todo está en paquetes que tienen un tamaño grande. Así que eso es algo que es muy poco frecuente. Tal vez no quieran filtrar este, pero tal vez es una forma de que se puede utilizar para identificar cuándo es que están teniendo lugar estos ataques. Una de las cosas que pueden hacer en este caso es la validación de la dirección de origen, TCP 38, 84, o soluciones con Unicast, o también con las listas de acceso. También están los comandos de verificación de origen y permiten ver el DHCP y luego hacer filtro de eso si la IP del DHCP no coincide con lo que está enviando el cliente. Y luego también tendrían que verificar para ver que no estén enviando tráfico de spoofing desde sus redes. Y está este proyecto de CAIDA, el Spoofer Project, el proyecto Spoofer, donde hay un cliente que genera paquetes de tráfico con spoofing y luego se procede y se trata eso. Una de las cosas que hemos estado haciendo en MOC es trabajando en el D2 Trace Pack. Tratamos de identificar de dónde viene el tráfico de spoofing y luego conseguir la ISP o la empresa que lo aloja, que cierre ese ataque de tráfico. NetFlow es muy útil, pueden usar Tattletail y luego hay otras soluciones del tipo NetFlow que pueden utilizarse o también el tema de trabajar sobre las listas de acceso. Este proyecto nos ha permitido reducir la cantidad de ataques de amplificación de 12 a nivel global. O sea, el tipo de tráfico como este ha estado creciendo en los últimos 20 años. Y luego, en el año 2021, el tráfico de ataque fue disminuyendo en la línea azul que observamos aquí. Esta es una gráfica de NetScout que nos muestra cómo va disminuyendo este tipo de tráfico y lo cual es positivo. Así que si alguno de ustedes es miembro de MOC y quieren sumarse a este proyecto, por favor, pónganse en contacto con nosotros y me lo hacen saber. Luego hay algunos filtros que se pueden aplicar en Edge para controlar este tipo de tráfico. Estos son los puertos que se pueden sacar y este tráfico entonces puede ser limitado considerablemente. Y lo que hacemos es establecer la tasa a una cantidad determinada para controlarlo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, tenemos que conseguir más ISPs y también intercambios de Internet para que busquen este tráfico que tiene spoofing. Y tenemos que alentar a otros que también limpien sus redes y que no permitan que haya este tráfico tipo spoofing. Luego hay otras cosas que estamos estudiando, por ejemplo, usando FlowSpec para aplicar un filtro a este tipo de tráfico. También se puede usar DPI en algunos paquetes para buscar el problema de amplificación. Y este es el final de mi presentación. ¿Hay alguna pregunta? Gracias, Rich. Tenemos tiempo para una pregunta. Gracias, Rich. Tenemos tiempo para una pregunta. Si hay alguna pregunta. Jaime, ¿hay alguna pregunta en el Zoom? No tenemos preguntas para el tiempo. Gracias. Ok, Rich. Muchas gracias. Bueno, Rich, muchas gracias. No hay ninguna pregunta. Muchas gracias por sumarte hoy. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.